¿Qué es la clínica Vital de Enderrota? Estamos en la clínica Vital de Enderrota, donde tenemos una nueva gestión y hemos llegado a un acuerdo con el Club de la Roteña y vamos a ser patrocinadores del club. Aquí estamos, porque acabamos de firmar el acuerdo. Nos damos la mano, como que hemos llegado al acuerdo, entre el club y Vital de Enderrota. Me parece perfecto. Voy a decir solamente una cosita, darle las gracias a Bárbara, directora de la clínica Vital de Enderrota, por este esponso, donde se van a beneficiar bastantes niños derrotados, donde van a poder llevar un esponso en sus camisetas, que con este esponso los chavales van a tener una ropa para entrenar, como otros años ha hecho con otras entidades, otros esponso. Y nada más, solamente darle las gracias a la clínica Vital de Enderrota y decirle a todos los padres que desde aquí, que se pasen por aquí, que lo atenderán bastante bien. Gracias.